La Asociación de Senderismo Valsequillo-Niguada ha organizado una ruta guiada dirigida especialmente a los amantes del queso. Y es que este sábado tendrán la posibilidad de visitar una explotación caprina y posteriormente una quesería en la zona. La ruta consiste en un sendero de unos 4,5 kilómetros, 5 kilómetros. Es circular por la zona de Era de Mota y el Troncón, pasando por una explotación caprina primero a mitad del recorrido. Y luego terminando en la quesería de la Vega Vieja, en la que tendremos una degustación y un picoteo final. La organización recomienda para la ocasión ropa adecuada para senderismo, aunque la exigencia física y técnica de esta ruta es baja. Es una ruta para todos los públicos, para comer queso, para disfrutar de un día estupendo. Y pueden inscribirse cuantos quieran, cuando quieran, en senderopalsequillo.com También se pueden inscribir a través de la Oficina de Senderos en el Casco de Valsequillo.